¿Qué es la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca? ¿Qué son? El demandante, que se llama el señor Jonathan Ristón, actuando en nombre propio, y los demandados, la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Avianca Holdings S.A., ¿qué se está demandando? Lo que se está demandando es la aprobación y el desembolso de un crédito de Avianca por parte del Gobierno Nacional por 370 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Los argumentos que da el demandante es que las partes demandadas incurren en una serie de amenazas y vulneraciones. Primero, amenaza a los derechos colectivos, a la moralidad administrativa, al patrimonio público y a la seguridad social. Todo esto en lo que a sostenibilidad se refiere. Se tiene certeza de que en el préstamo que el Gobierno Nacional le hizo a Avianca por 370 millones, carece de información. ¿Por qué carece de información? Primero, no se le está dando al público el acceso al por qué se le dio el préstamo a Avianca. Y en particular sobre las garantías que debería respaldar este préstamo. O sea, no el público, los ciudadanos no tenemos idea del por qué y las garantías con las que se concedió ese préstamo. Segundo, el demandante en un juicio de ponderación argumenta que es mucho más gravoso negar la medida cautelar de urgencia que aceptarla. Y tercero, se ha hecho un estudio detallado sobre los ingresos, los egresos y toda la actividad financiera y económica que ha tenido Avianca durante los últimos cinco años. Y se ha dado cuenta, y es algo que no es un secreto para nadie, que la situación financiera de Avianca Holdings SA viene siendo afectada desde antes de la pandemia y del virus COVID-19. Y viene siendo afectada desde el 2019 porque desde el 2019 se viene repartiendo, dividiéndose entre sus accionistas por las dificultades y la situación financiera en que esta empresa se encontraba. Lo que significa que no está siendo coherente con lo que el préstamo debería prohíber. Más adelante hablaré sobre el decreto 444 de 2020, en el cual, con respecto al decreto 444 de 2020, En el artículo 444, sobre la utilización de los recursos, se dice que los recursos del FOME se podrán usar para conjurar crisis o impedir la extensión de sus conjuntos en territorio nacional. En el marco del decreto 417 de 2020, para los recursos se deben utilizar expresamente para Atender las necesidades adicionales de recursos que se generen por parte de las entidades que hacen parte del presupuesto general de la Nación. Pagar los costos generados por la ejecución de los instrumentos y contratos celebrados para el cumplimiento del objeto del FOME. Efectuar operaciones de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero a través de transferencia temporal de valores, depósitos a plazo, entre otras. Invertir en instrumentos de capital o deuda emitidos por empresas privadas, públicas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional, incluyendo acciones con condiciones especiales de participación, dividendos y o recompra, entre otras. Proveer directamente financiamiento a empresas privadas, públicas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional. Y proveer liquidez a la Nación, únicamente aquellos eventos en los que los efectos de la emergencia se hubieran extendido a las fuentes de liquidez ordinarias. El número 5 me parece demasiado importante porque da un poco más de respaldo con lo que el demandante está argumentando. Y es que el dinero del FOME debería proveer liquidez a la Nación, únicamente en aquellos eventos en los que los efectos de la emergencia se extienden a las fuentes de liquidez ordinarias. Esto quiere decir que únicamente en que a las empresas o a las personas que se vieron afectadas su liquidez ordinaria por el virus del COVID-19. Lo que significa que el préstamo a Bianca Holdings está haciendo una vulneración a este quinto numeral. Lo que se está pretendiendo o lo que pretende esta demanda es que los accionados se abstengan de destinar los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias a la suma de 370 millones de dólares a Bianca Holdings. Y además de eso, se ordena que los accionados se den unas garantías constitucionales, reales y materiales, y avaluables para el pago eventual del crédito que es desembolsado por el Comité del FOME. Esto significa que si sus intereses están siendo superiores a los que debe pagar el Estado cuando se endeuda. Bueno, básicamente voy a dar dos interpretaciones del juez que me parecieron las más importantes, y es que el juez ordena al Ministerio de Hacienda directamente o a través del FOME a la Presidencia de la República informar públicamente cuál es el análisis objetivo que llevó a aprobar el crédito de Avianca Holdings y cuál es la congruencia que tiene este crédito y el objeto de este crédito con el Decreto 444 de 2020. Lo que también se está alegando es que hay bastantes pequeños comerciantes, pequeñas empresas mixtas, públicas y privadas que están en una situación de una población mucho más vulnerable que lo que puede llegar a ser Avianca y que se está viendo mucho más afectada. Es claro que Avianca lo afectó la situación del COVID-19, pero su situación económica y su situación financiera venía estando ligada desde hace años atrás, no necesariamente desde que empezó la pandemia. Lo que significa es que, y lo que se está alegando es que hay muchas más empresas a las cuales se puede hacer la utilización de esos 370 millones de dólares que solo transferirlos a una empresa, o sea, solo prestárselos a una empresa. Lo anterior implica que se ordenen a los accionados la publicación de la solicitud de crédito realizada por Avianca Holdings con sus soportes, las actas donde reposa la motivación de la decisión aprobada por el FOME, el contrato convenio cualquier documento en el que ha de constar el acuerdo eventual de Avianca Holdings con el gobierno con especificación de las condiciones, en especial las garantías de formas de pago y de pormenores. ¿Qué quiere esta medida? Lo que quiere esta medida es proteger la transparencia y la moralidad administrativa. Se admite la demanda, claramente, en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos y, en atención a lo dispuesto, se tiene que comunicar a la Secretaría de la Sección, a los señores Procurador General de la Nación, al Contralor General de la República y al Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, en atención a lo dispuesto en el inciso final del artículo 21 de la Ley 472 de 1998. Yo les quería leer el fallo 0047-5 de 2019 del Consejo de Estado, en donde nos da una visión mucho más amplia de lo que significa la moralidad administrativa y cómo podemos aplicar este principio a toda esta demanda del préstamo de Avianca Holdings. Entonces, la moralidad administrativa como principio de la función pública es un precepto interpretativo de obligatoria referencia para el operador jurídico y, como derecho colectivo, permite un control judicial por parte de la comunidad a través de la acción popular. En este caso no fue a través de la acción popular, fue a través del señor Jonathan, actuando en nombre propio. Para que se configure la vulneración de este derecho debe concurrir un elemento objetivo que alude al quebrantamiento del ordenamiento jurídico y uno subjetivo relacionado con la demostración de conductas amañadas, corruptas, arbitrarias o alejadas de la correcta función pública. El préstamo de Avianca Holdings ha tenido muchos secretos, muchas encrucijadas, lo cual estaría de acuerdo con la demostración de conductas amañadas, corruptas, arbitrarias o alejadas de la correcta función pública. ¿Por qué? Porque no se están entregando garantías, no se están sustentando las garantías. En segundo lugar, no se está haciendo efectivo el principio de transparencia. No se han publicado muchas cosas, muchos documentos, muchos procesos, que la decisión misma de la demanda lo está solicitando. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Y a la interpretación que le puedo dar yo frente a la moralidad administrativa. Es que, en primer lugar, el derecho al patrimonio público es la eficiencia y transparencia en el manejo y administración de los recursos, de acuerdo a su objeto. El préstamo que se le dio a Avianca Holdings no tiene un objeto como tal. En el caso de Avianca, se pretendía hacer uso negligente de los recursos, por lo que he mencionado y por lo que más se fundamenta la demanda, y es por el hecho de que Avianca venía con una deuda, con un quebrantamiento de sus finanzas desde el 2019. Estamos al 2020 y no fue directamente atacada por la pandemia. En tercer lugar, Avianca no es una compañía netamente colombiana, sí se fundó en Barranquilla, pero es una compañía colombo-alemana, lo que significa que si nos ponemos a analizar un poco sobre el patrimonio, sobre el manejo de los recursos, sobre el patrimonio que tenemos, pues obviamente van a prevalecer las empresas que sean colombianas, pero también que le generen un impacto de empleos. No es lo mismo tener a Colombina y a Zucker Manuelita en términos de empleados, que tener solamente a Avianca en términos de empleados, sabiendo que Avianca había hecho despidos masivos antes de la pandemia del 2019. Entonces, por lo mismo, Avianca es una sociedad colombo-alemana. Y tercero, el Consejo de Estado ha determinado que el patrimonio público ostenta dos cosas que me parecen súper importantes y que las quiero aclarar aquí. Finalidad de prevenir y combatir detrimento del patrimonio público y que los elementos sean correctamente administrados. El préstamo que se le está haciendo a Avianca no está siendo correctamente administrado por lo mismo que he mencionado anteriormente, carece de objeto, carece de garantías y carece de transparencia. Y bueno, esto es el final de mi presentación. Muchísimas gracias. Espero que hayan entendido.